Bien, son las 7 y 14 minutos, continuamos de nuevo en la mañana por La Mega, transmitiendo como saben desde la ciudad de Atlanta y desde Caracas. Miren, yo ayer les estaba comentando en el programa de ayer en la mañana que el café en este lugar donde me encuentro ahora es una porquería. Es realmente una basura de café el que me estoy tomando. Porque es, digamos, claro, ustedes me entenderán, estoy transmitiendo de la habitación de un hotel, tengo presentación esta noche acá en Atlanta y tal, y entonces uno lo que hace es, bueno, el cuarto tiene una cafetera y tal, y esto es una porquería de café. El que me tengo que estar tomando, oye, mi querido equipo de trabajo ahí en la cabina en La Mega sabe que yo sin café no funciono para hacer el programa, entonces me estoy preparando esta porquería de café. Y por porquería quiero que entiendan esta de café. Entonces, no, porque realmente sabe a... Agua de coleto, agua de coleto. Entonces hoy, en cuestión de 15 minutos, he de salir corriendo a tomar un café mucho más sabroso, mucho más sustancioso en CNN, en Café CNN con Alejandra Horá y Carlos Montero. Así que, a las 8 en punto, podrán ustedes sintonizar CNN y ahí nos vamos a ver las caras y vamos a estar conversando mucho, seguramente sobre la situación del país en Venezuela. Quería también invitar, sé que el programa se escucha en distintas partes del mundo, quiero saludar a las personas que nos escuchan. Oye, en Dublín, en Dublín nos escuchan, pero es una locura. Siempre están escribiendo la gente de Dublín, siempre están escribiendo de Río de Janeiro, siempre están escribiendo, por supuesto, de todas partes de Venezuela. Un abrazo a este gran país que tenemos. Y mañana, precisamente mañana en Miami, en la noche, mañana y el sábado y domingo, vamos a proyectar la película Fuera del Aire. Para todas las personas que están allá en Miami, la invitación es acercarse al Teatro Trail. Y bueno, al final de cada proyección, ahí vamos a estar. Voy a estar yo conversando con la gente sobre la película y sobre todo lo que sucedió hace ya exactamente un año, tras nuestra salida del programa en Televen. Por otro lado, celebro, de verdad, con mucha ilusión por su familia, el cese de la huelga de Daniel Ceballos. Daniel Ceballos ha puesto un parado a su huelga. Él encontró las razones para hacerlo. Entiendo que ha sido trasladado al helicóvil en Caracas. Pues ojalá, ojalá y su llamado y el esfuerzo que ha hecho durante 20 días de huelga sirva sobre todo para despertar conciencia entre los venezolanos que puedan entender que hay una lucha perdida o que hay una desilusión de por medio o que hay un desasosiego. No, hay muchos venezolanos muy valientes que están dispuestos a dar la vida por el país. Así que bien por su familia, bien por Daniel Ceballos y todo el abrazo y el apoyo a Leopoldo López y a Lilian. Yo conozco a Leopoldo desde hace muchísimos años. Es una persona con una energía brutal, con un cariño por su país tremendo y con una vocación política fenomenal. Puede uno estar de acuerdo o no con ciertas cosas, como todo pues, como con uno, como con todo. La vida tiene distintos matices, tiene distintos colores, pero no se puede negar el amor que tiene Leopoldo con Venezuela y el ímpeto y la fuerza con que sacrifica todo teniendo unos niños preciosos en casa que extrañan a su papá. Hoy día todavía mantiene la huelga de hambre y yo desde acá, como tantísimos venezolanos le pido, no haga daño a su salud. Lo necesitamos con bien su madre, su esposa, su familia, le requieren en casa y el país también le va a necesitar. Porque la labor de rescatar a Venezuela y de ponerla en pie, de reponerla de las ruinas donde nos han dejado estos últimos 16 años de tragedia, va a requerir de todas las mentes brillantes que podamos contar. Y eso es la inmensa mayoría de venezolanos de buen corazón que quieren un país mejor. Ahora bien, bueno, les decía en cuestión de unos 12 minutos algo corriendo a CNN y eso lo que me toca es atravesar una plaza que está aquí enfrente, que se llama Centennial Park, a ver si llego yo entonces como un pollo mojado a la entrevista esta todo sudado. Pero fíjense, oye, ayer en medio de esta viajadera bendita me he tomado el chance, por supuesto también, pues de recorrer la ciudad y de distraerme y fui al cine anoche. Ah, qué bien. Sí, fui al cine. Vi la nueva película de Jurassic World, del Parque Jurásico. Ah, mío. Ajá, la día anoche. Es brutal. Les recomiendo de verdad que la vayan a ver. Se llama Jurassic World. Ahora, en todas estas películas siempre los guionistas, los directores, guardan un espacio para la sorpresa. Siempre hay sorpresas que uno no espera, que bueno, forma parte de la ilusión, de la emoción de ir a ver estas películas de aventura y de ficción, ¿no? Y yo les tengo aquí, les anoté un papelito sin querer arruinarles la película, porque no es mi estilo. No, no, es tu estilo. De hecho, deploro públicamente a la gente que hace ese tipo de cosas, como Rocco Pirillo. Bueno, pero aquí anoté algunas sorpresas incluidas en Jurassic World. La primera. Señores, el tiempo no pasa en vano. Los dinosaurios se ven mucho más viejos que las películas tres anteriores. Ah, no sé. Increíble. Como 60 millones de años más viejos. De verdad, o sea, es insólito. Son los mismos, obviamente los mismos dinosaurios que usaron en la primera, pero ya tres películas más tarde se ven mucho más viejos, ¿eh? Claro, las arruja. El tiempo, como tú dices, no pasa en vano. Otra sorpresa incluida en Jurassic World. Los tiranosaurios, en la película, alivian el dolor de cabeza masticando plantas de acetaminofén. Es increíble. Es increíble. Ellos mastican las plantas de acetaminofén. Los tiranosaurios. Sí, se sintieron. Y entonces se sienten como mejor. Y finalmente, otra sorpresa incluida en Jurassic World. Esta película. Que creo que están por estrenar en Venezuela. Correcto. La velocidad de la banda ancha en el Jurásico era mucho más rápida que la que tenemos actualmente en Venezuela. ¡Oh, increíble! Oye, pero por supuesto. Tienen que ver cómo le abren las páginas a los dinosaurios eso cuando están navegando internet. Súper rápido. Cargando y bien. Insólito. Oye, pues entonces hay que ver la película. Entonces hay que verla. Hay que verla. Y el pase es para ti, Miguel. Muchas gracias. Fíjate tú, yo me dejaste pensativo cuando antes hiciste una reflexión sobre lo que es la importancia de respetar las instituciones y respetar la ley independientemente de cuál sea tu cargo. Fíjate tú, el rey de España, le retiró a su hermana, hermana, hermana de padre y madre, el título de duquesa que le había dado el rey Juan Carlos. O sea, hay que ver la decisión de firmar un papel donde tú estás despojando a tu hermana de propiedades y todo eso y no el uso del título. Pues yo me puse a investigar. Yo me puse a investigar. Resulta ser, chico, que hay unos personajes que también sin saberlo tienen títulos nobiliarios que pueden perder. Yo no lo sabía y muchos de ellos no lo saben. Lo que pasa es que mis brazos son largos, la investigación que yo hago. ¿No estás hablando con el guacharo? Por ejemplo, ese no lo toqué porque es una cuestión delicada. Claro. Y es de los nuestros, pues, es del equipo. Sí, exactamente. Esta es una lista de cuatro personajes que pueden perder sus títulos. Primero, Cristiano Ronaldo. ¿El título? Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo Infante del Marquesado de Madeira y del Principado de la Gomina. Que él puede perderlo perfectamente. Eso es bien grave. El Principado de la Gomina. Yo creo que ese título lo comparte con el Pollo Brito. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, no sé. Eso hay que revisarlo. Tengo otro. Jorge Arriaza, vicepresidente ejecutivo de la República y caballero de la orden del Hablapacito. Yo no sabía que eso existía. Hablapacito. Sí, señor. Tengo otro. Tengo otro. Mira. Don Elías Jagua, protector de Miranda y duque de la recta del Guapo. Yo no... Oye, ¿cómo ha puesto bonito eso, verdad, Elías? ¿Tiene la recta del Guapo? Caramba. Preciosa. Sí, señor. Y luego tengo el último ya para finalizar. Que es muy distinto al recto del Guapo, ¿eh? No, 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 no. No se confunda. La recta del Guapo, que es esta vía de tránsito, al recto del Guapo, que es una cosa que es muy popular en Yare. No, no, que es otra cosa. Esa y muy... Como dicen por acá, if you know what I mean. Sí, sí. ¡Qué horror! Bueno, este es el último título que descubrí, que les va a llamar la atención a todos, porque estoy seguro que no se lo esperan. Dice así. Y este... Además, mira, el título ya viene con el nombre de él. Dice Cirdante Rivas. Ajá. Cirdante Rivas. Cirdante Rivas, Autoridad Única Nacional de Trámites y Permisología y Comendador de la Orden del Yotolo Arreglo. Así se llama, ¿eh? Me agotó. Yotolo Arreglo. Oye, eso es un hashtag. ¿Cómo se llama un hashtag? Un hashtag, Yotolo Arreglo. Así es. Así es. Oye, por cierto, mira, estoy recibiendo un mensaje de texto. Permíteme un segundo. Estoy recibiendo un mensaje de texto en este momento. Dice... Ah, mira, confirmado. Sí. Está confirmado. Nicolás no va a asistir a Chile para la Copa América. A ver, permítame un segundo. Ajá, correcto. Otitis. Otitis. No va a ir. Ah, ok. No va a parar la Copa América. Oye, ayer fue la ceremonia de apertura de la Copa América. Sí, señor. Comenzó en Chile. En el partido. Sí. La Copa América comenzó en Chile ayer, aunque les voy a decir una cosa. Quísteme la música, por favor. Yo... Yo conozco a un directivo de la FIFA que podría mover una cosita aquí y una cosita allá para que la Copa se mude al país que ustedes prefieran. No dejen. O sea, yo sé que ya la cosa empezó en Chile, ¿no? Ayer. Pero de repente tú sabes, oye, por un monto que podríamos arreglar, una cosa que podríamos decir, un depósito de la Isla Caimán. Allá en la Isla Caimán. Este... Yo sé que ya comenzó la Copa, pero mira, podríamos inventar... Hay formas de inventar el traslado de eso todavía para el país que ustedes prefieran. Claro, habría que hacer un depósito, una cosa... Es un directivo de la FIFA que yo conozco. Ok, ok. Muy bien. Ok. No es el momento, Luis. O sea, ahorita, 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 ahorita. No, ahorita, ahorita. No, ahorita, ahorita. Oye, están como pendienticos. ¿De verdad? Están reunidos viendo el partido en una prisión en Juiza, sí. Sí, están como atentos. Están como atentos. Ok. Oye, por cierto, son ya las 7.24. Ya esta va a ser mi última salida porque tengo que correr de verdad para CNN. Tengo entendido que íbamos a colocar algo, un segmento ahora. ¿Cuál es? Amor en tiempos de reclamación. Llegó la novela. La primera novela basada en problemas limítrofes. Un amor diplomático, pero nada que ver con lo protocolado. Ok, Luis. Estoy escuchando y sigo grabando, dime. Oh, perdón. Es que quería saber si ibas a hacer cuñas ahorita y ya. Sí, por supuesto. Saluda a Delia, que estás grabando para YouTube. Vale, buena, sí. Hago mi trabajo. Pero este amor, este amor, ¿no conoce fronteras? Claro, pero cada vez que le hablo a tu padre me dice, no te equivoques con mi hija, ella no es el esequivo. ¿Y tú qué le dijiste? Tranquila, suegro. No me voy a pasar de la raya con su hija. Pero por fin, nos vamos a casar por la iglesia. Ahí está el problema, mi amor. Tu padre quiere que primero firmemos un laudo arbitral. Amor en tiempos de reclamación. Un amor diplomático. Pero nada que ver con lo protocolado. Exclusiva para de nuevo en la mañana. Por la media.